La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el webinar. Como ya anteriormente lo hemos trabajado, por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza y en el momento que ocurra la duda, pueden mandar un mensaje por el chat y lo atendemos al instante. Entonces, bueno, antes que nada, buenos días. Mi nombre es Jorge Valenzuela. Yo estoy en la parte del área de rastreo y telemática vehicular en Cisco. Antes de empezar en sí lo que es el webinar, pues quiero platicarles un poco sobre la empresa Rutela. Ya hemos tenido algunos webinars anteriormente para ver diferentes productos, para dar a conocer la marca. Pero bueno, ya que hay personas nuevas en cada webinar, pues es importante que conozcan quién es la empresa Rutela, por qué seleccionar sus equipos. Entonces, antes que nada, pues es una empresa que tiene presencia a nivel mundial. Es una empresa europea. Ellos tienen su base en Lituania, en la ciudad de Vilnius. Y en el mercado de equipos de rastreo, en el mercado de telemática, ya tienen algunos años. Y en México, y en general en la parte de Latinoamérica, ellos tienen alrededor de dos, tres años. Son una empresa joven en la parte de Latinoamérica, pero en Europa, pues ya tienen bastantes años. Entonces, también comentarles que es una empresa que está reconocida, está certificada, en este caso por Deloitte. Es una empresa que diseña y fabrica sus productos en Europa. Y una de las características que tiene, a diferencia de otras marcas, es que funciona con la red de GPS y también con la red de GLONASS. Entonces, es una diferencia que tiene a comparación de otras marcas. Y mencionar, para los que ya han manejado esta marca, deben de conocer ya el estándar de calidad que manejan ellos. Es un estándar muy alto, ya que le venden a diferentes ejércitos en Europa, le venden a parte de la OTAN, le venden a varias compañías telefónicas en Europa y en África. Entonces, el nivel de calidad que maneja esta marca es bastante, bastante alto. Y bueno, ya iniciando con la cuestión de los nuevos productos, vamos a ver primeramente el modelo FM Basic. Ya por ahí algunos, nos han mandado algunos correos preguntando por este modelo. Lo que llama más la atención de este producto, pues de entrada es que es un equipo muy económico. RUPTELA maneja equipos de un precio bajo, pero el FM Basic definitivamente es un 15 a 20% más económico que los equipos que se están manejando con esta marca. Básicamente lo que hizo RUPTELA fue tomar el modelo del equipo ECO 4 Lite, que es un equipo que ya tenemos cerca de un año y medio comercializando. Y lo que hicieron fue quitarle algunas características para bajar el precio. Entre ellas lo que hicieron fue quitarle el puerto de OneWire, quitaron la batería de respaldo y quitaron las geocercas internas. Por lo demás, el equipo sigue manteniendo la misma cantidad de entradas digitales, de salidas digitales, de entradas análogas, la cuestión de la memoria interna. En general, las funciones siguen siendo prácticamente las mismas. Ustedes pueden conectar hasta dos sensores de combustible. Pueden tener reportes simultáneos a dos servidores, si así lo desean, para la cuestión de redundancia. Pueden proteger el equipo para contraseña por programación, ya sea por vía cable o si quieren aplicar alguna contraseña para programación vía SMS, también la pueden aplicar. Y uno de los temas que está llamando mucho la atención últimamente es la cuestión del ECO Drive, sobre todo en la parte de México, por la cuestión del aumento en los costos de combustible. Entonces, con el tema del ECO Drive, con estas funciones, nosotros podemos estar monitoreando si un conductor está consumiendo más combustible del que debería consumir por la cuestión del hábito de manejo. Entonces, un mal hábito de manejo nos ocasiona un mayor incremento en el consumo de combustible. Entonces, desde el equipo más económico, nosotros podemos tener esa función, estar censando nuestra plataforma, cómo es que conduce esta persona. Digamos, si deja encendido el vehículo mucho tiempo sin movimiento, es algo que nos está consumiendo combustible y no tendría por qué ocurrir. Entonces, temas como este, es algo que pueden tener incluso desde el equipo más básico. También hay muchos clientes que nos han preguntado por la cuestión de detección de Yammer. El equipo también lo soporta. Puede activar salidas de relevador para protegerse o actuar cuando detecta la señal de un bloqueador. Entonces, estas son cuestiones que se pueden implementar por medio de programación. Y el equipo tiene la capacidad para poder interactuar de la manera que el cliente lo desee. Les comentaba, por medio de programación, podemos ampliar, podemos agregar una gran cantidad de funciones. Y una ventaja que tiene Ruptela es que cada cierto tiempo, digamos, cuando menos una vez al mes, está actualizando firmware para agregar nuevas funciones. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos el equipo siempre actualizado. Podemos actualizarlo ya sea vía cable o para quien maneja la plataforma Trastra o incluso otras plataformas. Pueden actualizar el firmware vía GPRS o vía UMTS para los equipos de 3G. Entonces, tenemos esa flexibilidad de poder estar modificando el equipo si nosotros así lo deseamos. Si el cliente nos está solicitando nuevas funciones, nuevas aplicaciones, nosotros lo podemos hacer vía aire por medio de mensajes SMS para la cuestión de la programación. Y si lo deseamos, actualizar el equipo también vía aire por medio de las plataformas que tengan esta capacidad. Por la cuestión de las características básicas de este modelo, del FM Basic, pues podemos tener reportes por tiempo, ya sea reportes para motor encendido y un tiempo diferente cuando el motor está apagado. Esto es para ahorrar en la parte de consumo de datos. También podemos reportar por giros, también por distancia. Podemos aplicar una serie de filtros para que el equipo reporte de acuerdo a los requerimientos que tengan ustedes o que el cliente le esté solicitando. Y una de las cosas que ayuda mucho y que al cliente le gusta bastante, sobre todo para la cuestión de la instalación, es que cuenta con las antenas internas. Esto es, hay mucho cliente que no le gusta la antena externa porque comentan que si encuentran la antena, se van siguiendo el cable y encuentran el equipo y lo pueden sabotear. En la cuestión de este modelo, como las antenas son internas, pues es más complicado que lo puedan sabotear. Y para la cuestión de la instalación es mucho más sencillo. Les mencionaba hace rato también la cuestión de que el equipo soporta tanto la red de GPS como la red de GLONASS. Esto es para reducir el margen de error que se tiene en la posición, para poder tener una posición más exacta. Les comentaba en otros webinars, la gran mayoría de los equipos funcionan por medio de la red GPS, que es la red que administra el Departamento de Defensa en Estados Unidos. Y GLONASS básicamente es un sistema muy similar, pero operado por el gobierno ruso. Esto es, se pueden aprovechar ambas constelaciones para tener información de mayor cantidad de satélites. Y hacer que la información que estamos transmitiendo, pues sea más exacta. También por la cuestión de la memoria, podemos almacenar hasta 32 mil reportes. Nos preguntan si la plataforma de Trastrack es de Syscom. Sí, la plataforma de Trastrack de hecho es de Ruptela, pero nosotros la administramos. Aquí se maneja por licencias anuales por equipo. Pero sí, esta es una plataforma del mismo fabricante. Y es algo que de repente también piden mucho en las licitaciones. Tener tanto el software, los accesorios y el equipo de rastreo que sean de la misma marca. Y es por eso que estamos ofreciendo también la plataforma Trastrack. Les mencionaba en la cuestión de los reportes. Se cuentan con 4 megas de memoria interna para almacenar hasta 32 mil reportes. Para en caso de que el equipo esté en zona de no cobertura, que almacene toda esa información. También pasa cuando el equipo se queda sin saldo o sin datos para poder transmitir. De igual manera, toda esa información que no puede ser transmitida al momento, se va a almacenar. Y cuando el equipo detecta señal nuevamente o detecta las condiciones. Digamos, si por ejemplo el equipo se quedó sin saldo y ustedes le hacen una recarga. Pues básicamente el equipo ya puede transmitir y va a almacenar todo lo que tiene en la memoria. Nos preguntan que si utiliza GLONASS y GPS son dos costos. No, de hecho, básicamente el sistema tanto de GPS como de GLONASS son sistemas gratuitos. Lo que se cobra o lo que ustedes tienen que pagar es por la transmisión de datos que hacen por medio de la señal celular. Esto es, los equipos utilizan un SIM de alguna compañía telefónica y ustedes le reportan o le programan el tiempo de reporte en que este equipo va a estar enviando su información a un servidor donde ustedes la pueden monitorear. Que en este caso puede ser un servidor como TrustTrack, puede ser Nobit, puede ser PositionLogic o puede ser cualquier otro servidor. Incluso tenemos muchos clientes que manejan servidores propios, han hecho un desarrollo a la medida y simplemente pues direccionan los equipos a esos servidores. Pero sí, básicamente por conectarse a la red de GPS o la red GLONASS, pues no, no tiene costo. El tipo de chip que utilizan puede ser cualquier chip estándar, es el tamaño estándar. En el caso de México, pues se manejan los SIM de 4G. Algo muy importante es, aunque el SIM viene marcado como 4G, el SIM soporta dispositivos en 3 y 2G, porque este equipo trabaja sobre la red de 2G. Más adelante vamos a ver un equipo que sí es 3G, pero en el caso del FM Basic, como es un equipo de muy bajo costo, se maneja con la red de 2G. Para quien no está muy familiarizado con la cuestión de las tecnologías celulares, la gran mayoría de los equipos que están ahorita en el mercado son equipos de 2G. A partir del último trimestre del año pasado, varios fabricantes empezaron a liberar equipos que ya son 3G. De hecho, la tendencia es que el mercado se vaya hacia la parte de 3G, pero por cuestión de volúmenes, los equipos de 2G en este momento son más económicos que el 3G. Pero, les comento, la tendencia es que todo se vaya migrando ya a lo que es 3G. Sí, entonces, para complementar la pregunta, pues básicamente ustedes pueden utilizar cualquier SIM. El equipo simplemente va a utilizar ese SIM para poder enviar los datos y puede trabajar básicamente con cualquier compañía telefónica. Simplemente al momento de la programación le tienen que indicar los datos de la compañía telefónica que va a estar enviando esa información. Entonces, por la cuestión de las características del equipo, toda la marca RUPTELA maneja 4 entradas digitales. Estas entradas pueden ser utilizadas para que ustedes puedan censar diferentes eventos, como puede ser un botón de pánico, pueden censar cuando el motor está encendido o está apagado, apertura de puertas, si algún dispositivo eléctrico está encendido, como puede ser una torreta, o si quieren censar si la maquinaria, en caso de que se aplicara para una maquinaria, está en operación y cuánto tiempo ha durado trabajando. Son cuestiones que se pueden censar con las entradas digitales. En el caso de las entradas análogas, básicamente se utiliza para conectar sensores. Principalmente para sensores de combustible, que esto es algo que están solicitando bastante, por lo que les comentaba, por el tema del incremento en los costos de combustible, sobre todo en la parte de México. También se manejan otros tipos de entradas, como es el OneWire. No es el caso de este equipo, pero para otros modelos se puede utilizar para accesorios. Y en el caso del FM Basic, también cuenta con dos salidas digitales. Que estas salidas ustedes las pueden conectar a relevadores para controlar, digamos, el encendido o el apagado del vehículo. Poder hacer un corte de motor, ya sea directamente de la plataforma o directamente de su celular, por medio de mensajes SMS o por medio de alguna aplicación. Si la plataforma tiene esa característica, también la utilizan para poder controlar alguna sirena, alguna bocina. Cualquier dispositivo eléctrico que pueda ser controlado por un relevador, ustedes lo van a manejar por medio de las salidas digitales. Les mencionaba, pues este es un equipo 2G, por eso se menciona que trabajan en GPRS. Nos preguntan cuál es la plataforma donde se puede apagar el motor del vehículo. Hay varias plataformas, por ejemplo está LinkedIn Pro, está MasterTrack, está PositionLogic, está la plataforma de Gurtam. La misma plataforma de TrastTrack tiene esa opción. Hay muchas plataformas que tienen integrados estos modelos y la gran mayoría de ellas ya tiene implementado lo que es el paro de motor. Para las plataformas que no lo tienen integrado, ustedes lo pueden hacer sin problemas por medio de mensajes vía SMS. Es un comando muy sencillo que lo pueden encontrar publicado en la página de Cisco. Y básicamente tienen las dos opciones. Lo pueden hacer con la plataforma o si ustedes lo requieren, lo pueden hacer vía SMS. De cualquier manera el equipo puede activar las salidas. Les mencionaba también la cuestión del rango de voltaje en el que puede trabajar este equipo. Es de 10 a 32. Esto puede trabajar con vehículos ligeros o puede trabajar con camiones que trabajen, por ejemplo, a 24 volts. O incluso con maquinarias que no excedan los 32 volts. Para todo este tipo de vehículos o maquinaria en su caso. Podemos implementar este dispositivo para la cuestión de censar la posición, censar diferentes parámetros, como les comentaba. La cuestión de poder medir las horas de trabajo que tiene, por ejemplo, una maquinaria o un vehículo. Cuestiones así lo pueden hacer por medio de este dispositivo. Y también está el tema de la cuestión del rango de temperatura a la que puede operar. Pues es de menos 30 grados hasta 60. Nos preguntan si este equipo maneja audio. No. En general, solamente en la marca Ruptela, el modelo TCO4, que es el más avanzado, es el que puede tener audio de dos vías. En este caso, el modelo FM Basic, como es un equipo muy económico, es un equipo que tiene muchas funciones, pero no se maneja la parte del audio. Ya sea ni de llamada espía, ni llamada dos vías. Ok, les comentaba también la cuestión de la detección de Yammer, que esto es algo que nos han solicitado bastantes clientes por la cuestión de robo que se ha dado en varias partes de Latinoamérica. Utilizando este tipo de dispositivos, ustedes pueden interactuar o accionar de diferente manera cuando detectan una señal de un bloqueador celular. Entonces, les comentaba, esto es por medio de programación. Es una programación muy sencilla. La tenemos publicada tanto en el foro como en la página de Syscom. Entonces, para diferentes aplicaciones, ustedes pueden interactuar o modificar el comportamiento del equipo por medio de la programación. Hace rato también nos estaban preguntando por la cuestión de equipos 3G. Para esto, Ruptela acaba de liberar un equipo 3G. Les comentaba aquí la gran ventaja, es que este equipo, si detecta una señal de 2G, va a trabajar con esa señal. En lugares donde no detecta 2G, pero sí puede conectarse a 3G, simplemente se va a cambiar a esa red y va a trabajar de manera normal. Esto es muy útil, sobre todo para camiones que viajen constantemente a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, la gran parte del país ya no cuenta con red 2G, simplemente con 3G y 4G. Entonces, para estos casos, el equipo va a detectar una banda donde se puede conectar, que es 3G. Va a estar reportando la información. Una vez que regrese a México, que regrese a otra parte donde detecta también la señal de 2G, pues simplemente va a estar cambiando de una banda a otra. Con el fin de que pueda tener mayor cobertura y que esa información no se retrase. Entonces, la idea es que el equipo siempre pueda tener conexión donde detecta señal celular y que siempre esté transmitiendo toda la información requerida. Hay muchos clientes que ya han manejado, por ejemplo, el equipo Echo 4 Lite. Este es un equipo muy popular por la cuestión del precio, por la cuestión de las funciones. Básicamente, el modelo Echo 4 Lite 3G tiene las mismas funciones, solamente le agregaron la capacidad de poderse conectar a redes 3G. Para clientes que no lo han manejado, pues este es un equipo muy sencillo de utilizar, tiene muchas funciones. Algunas de ellas muy similares al FM Basic, como es la cuestión de poder conectar sensores de combustible. Pueden conectar hasta dos sensores de combustible. Si también requieren poder sensar la temperatura, digamos, si hablamos de camiones que llevan producto perecedero, producto que tiene que estar refrigerado, lo pueden sensar por medio de los sensores de temperatura. Ustedes podrían conectar hasta cuatro sensores con el mismo equipo. Esto lo hacen por medio del puerto OneWire. Este modelo ya incluye un puerto de OneWire. Si quieren conectar una lectora para tarjetas RFID o quieren conectar una lectora para iBottom, también lo pueden conectar. De igual manera, y esto aplica para toda la marca RUPTELA, puede conectarse con la red de GPS y de GLONASS. Les comentaba, esto es para poder tener una ubicación más exacta, que el margen de error sea mucho menor, porque detecta mayor cantidad de satélites y para cuestión incluso de licitaciones, pues este es un candado que pueden aplicar. Les comentaba, pues los equipos de RUPTELA, desde el más básico hasta el más avanzado, pueden reportar a dos servidores de manera simultánea. Esto es por cuestión de redundancia. Hay clientes que no pueden depender de un solo servidor. Si este servidor tiene algún problema de conexión por X motivo, el equipo también va a estar enviando la información a un segundo servidor para que ustedes puedan recuperar esta información. Esto se aplica mucho para temas de traslado de valores, para temas donde la ubicación es crítica. El que ustedes puedan tener la información en todo momento, sin importar si un servidor falla, ustedes pueden tener siempre un servidor de respaldo con la finalidad de tener siempre la información disponible. Entonces, obviamente aquí el consumo de datos se va a duplicar porque el equipo hace dos transmisiones a dos servidores diferentes. Pero esta es una de las características que tiene la marca, que la gran mayoría de las otras marcas no manejan, el poder transmitir a dos servidores de manera simultánea. Y de igual manera, por la cuestión de seguridad, yo les comentaba, esta es una marca que le vende equipos a partes de la OTAN, a varios ejércitos en Europa, a dependencias que requieren un nivel de seguridad muy alto. Ustedes pueden poner una contraseña para programación, tanto vía cable como vía SMS, y de esta manera asegurarse que nadie va a llegar a cambiar la información, que solamente ustedes tienen acceso a poder reprogramar el equipo, a poder realizar cualquier cambio que ustedes requieran, simplemente proporcionando la contraseña de programación. Y bueno, nada más comentarles en este punto, el tema de la seguridad es algo muy importante para Ruptela. Entonces, aquí si ustedes por algún motivo pierden la contraseña, pues básicamente tienen que mandar los equipos con Syscom para poder hacer el cambio de contraseña y poder habilitar este equipo nuevamente. No hay una opción para que ustedes puedan resetear el equipo o algún crack que esté disponible en internet, no. Simplemente si ustedes pierden la contraseña, pues nos envían los equipos y nosotros hacemos la reprogramación, pero no es algo muy sencillo de realizar que el usuario o el distribuidor pueda hacer ese cambio, ¿no? Por cuestión de seguridad, no es algo que esté disponible para todos. También en el tema de la programación vía SMS, si ustedes quieren aplicar contraseñas para que los comandos vía SMS solamente puedan ser aplicados por ustedes, se puede hacer. Básicamente, el 90% de las funciones del equipo se pueden programar o se pueden modificar vía SMS. Esto es muy útil para la cuestión de que el cliente regularmente está solicitando cambios. Es muy común que entregamos un equipo que está reportando, por decir, cada tres minutos. Y a los 15 días o al mes, el usuario final nos pide que el equipo reporte ahora cada minuto o cada 30 segundos. O simplemente se quiere cambiar de plataforma o agregar funciones. Pues todo esto lo podemos hacer por medio del celular. Tenemos una herramienta publicada, tanto en el foro como en la página de Cisco, donde ustedes pueden generar los comandos y simplemente enviárselos al número de teléfono que tiene el dispositivo. Les comentaba, esto es muy útil, nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra dinero por la cuestión de que no tenemos que trasladarnos a donde está el dispositivo físicamente y para cualquier programación, pues todo es mucho más sencillo. También con este modelo y en general con toda la marca, tenemos las funciones del EcoDrive. Esto es poder sensar comportamientos de conductor, poder definir si una persona está manejando la unidad de una manera correcta. Nosotros podemos sensar, entre otras cosas, cuando hay frenados bruscos, aceleraciones repentinas, cuando hay excesos de velocidad, cuando hay un tiempo prolongado en el que el vehículo estuvo estacionado, pero con el motor encendido, todo este tipo de parámetros entran en el área de EcoDrive y también pueden ser reportados por el equipo para que ustedes puedan visualizar una plataforma, puedan sacar un reporte de los diferentes choferes de las diferentes unidades y tomar acciones depende de lo que ustedes requieran hacer. Ese es un tema que está muy de moda, les comento, por la cuestión de las aseguradoras y por el tema también del consumo de combustible. Al igual que con el modelo FM Basic, nosotros podemos tener diferentes tiempos de reporte. Podemos tener un reporte para motor apagado, motor encendido, reportar giros, reportar también por distancia y podemos aplicar algunos filtros para otros tipos de eventos que también soporta este dispositivo, como en la cuestión de las geocercas internas. Este también es un tema muy amplio, pero básicamente este equipo puede realizar varias acciones de manera interna, incluso aunque no cuente con la señal de celular, puede activar salidas de relevador, si detecta que está cruzando una geocerca, si van a cierto exceso de velocidad, si pueden interactuar con una combinación entre el cruce de geocercas con entradas digitales, con entradas análogas, es un tema bastante amplio que este equipo puede, les comento, puede activar de manera automática, incluso aunque no tiene señal de celular. Se manejan con 100 geocercas internas, estas son geocercas circulares y de igual manera ustedes pueden hacer diferentes programaciones vía SMS. En la cuestión del almacenamiento, al igual que el modelo FM Basic, tenemos 32.000 reportes en memoria. Les comentaba, esto aplica para casos en los que el equipo dura cierta cantidad de tiempo en zonas donde no hay cobertura celular. Una vez que regresa donde sí tiene señal, va a almacenar o va a liberar todo lo que tenía almacenado en su memoria. También aplica para casos donde, si están trabajando con planes de prepago, se les acaba el saldo, el equipo no puede transmitir, entonces toda esa información la va a estar almacenando y una vez que ustedes hagan una recarga, el equipo simplemente va a empezar a mandar todo lo que no pudo transmitir porque no tenía saldo, no tenía las condiciones para hacer las diferentes transmisiones. De igual manera, pues, ya se cuenta con la detección de Yammer. Les mencionaba, el bloqueador de señal celular, pues, entre otras cosas, lo utilizan mucho para robar automóviles y en casos donde se apliquen contra este tipo de equipos, pues, podemos hacer una programación para que active, digamos, salidas de relevador de manera automática. Esto es, el equipo no puede reportar porque tiene la presencia de un bloqueador, pero en automático podría ser un corte de motor para que no puedan encender la unidad y no se la puedan llevar. Y una vez que el equipo detecta que tiene señal que puede transmitir a un servidor, pues, va a mandar el reporte de que fue atacado por ese bloqueador, además de toda la información que no pudo transmitir. Entonces, para este tipo de funciones es muy útil la cuestión del bloqueador, la detección de Yammer. Y también, bueno, tenemos, les comentaba, el puerto de OneWire. Esto es donde yo puedo conectar hasta cuatro sensores de temperatura. Puedo conectar lectoras RFID, puedo conectar lectores de iBottom y puedo conectar cualquier otro tipo de dispositivo de terceros que soporte la comunicación de OneWire. ¿Sí? Nos están preguntando si estos equipos son compatibles con la plataforma Nobit. Sí, así es, es correcto. Básicamente, todos los equipos que nosotros comercializamos son compatibles con esta plataforma. Cualquier equipo que se vaya a integrar en un futuro debe ser compatible con esta plataforma. Nos preguntan también si puede trabajar para redes en Centro y Sudamérica. Sí, es correcto. Este es un equipo que tiene la posibilidad en países donde están trabajando con redes de 2G. Se va a conectar con esa red y va a mandar la información. Hay países, por ahí me comentaba un cliente que, por ejemplo, en Costa Rica, ellos ya están migrando a la red de 3G. Para ese tipo de países que están haciendo la migración, este equipo sería el ideal para que pueda trabajar porque ya tiene la capacidad de poderse conectar a redes de 3G. Y les comentaba, la tendencia es que en un par de años pues todos los países van a estar migrando a las redes de 3G. Aquí hay que mencionar algo muy importante. Ya básicamente todos los países en Latinoamérica tienen la red de 3G, 3 y 4G. Lo que va a pasar es que probablemente en 3 o 4 años la red de 2G se va a eliminar. Entonces, los equipos que no tengan la capacidad de conectarse a redes de 3G pues simplemente ya no van a reportar. Por eso es bueno que se vayan preparando y vayan migrando los equipos que tengan la característica o que puedan soportar la red de 3G. Nos preguntan por la cuestión de consumo de datos. Pues básicamente estos equipos consumen muy pocos datos porque las transmisiones van encriptadas, van comprimidas también. Para que tengan una idea, si un equipo transmite cada minuto, las 24 horas, los 30 días del mes, el consumo aproximado es entre 3 a 4 megas. Esto es una cantidad de datos muy pequeña. En el caso de México, hay compañías telefónicas que ofrecen planes de apeso al mega. Entonces, para que tengan una idea de cuánto representan dinero el consumo que tienen los equipos en datos mes con mes, pues es básicamente muy poco. Nos están preguntando la cuestión de los servidores simultáneos y si esto incrementa el consumo. Sí, les mencionaba, como el equipo va a hacer doble transmisión, esto es, va a transmitir al servidor principal y prácticamente al momento también transmite al servidor simultáneo, pues el consumo se va a incrementar. Entonces, consideren que si el equipo reporta cada minuto y tiene un consumo de 4 megas mensuales, pues al estar reportando a dos servidores, pues se va a incrementar a 8 megas. Nos están preguntando también por la cuestión de los sensores de temperatura, si los maneja CISCOM. Así es, nosotros básicamente manejamos todos los accesorios, desde los botones de pánico, relevadores, sensores de combustible, sensores de temperatura, cualquier accesorio que maneja la marca, nosotros lo manejamos también en stock. Para cuestión de refacciones, si digamos se les dañó o se les perdió el cable de programación o el cable de alimentación, también se maneja como refacción. Entonces, básicamente cualquier accesorio que ustedes puedan requerir, lo tenemos en stock para entrega inmediata. Me preguntan por la cuestión del precio del FM Basic. Como este es un webinar donde regularmente también entran o participan usuarios finales, no les puedo pasar información de precio en el webinar, pero si gustan lo pueden revisar directamente con su vendedor, o si me envían un correo a jvalenzuela.com.mx, con mucho gusto les envío información de precios, o cualquier otro tipo de información que ustedes puedan requerir. También nos están preguntando por el cable de programación, si es compatible con el ECO4 Lite normal. Sí, básicamente el FM Basic, el ECO4 Lite 2G y el ECO4 Lite 3G utilizan el mismo cable de programación, utilizan el mismo software de programación, los drivers, básicamente es lo mismo. Les comentaba, lo que hicieron simplemente es, tomaron como base el equipo ECO4 Lite, y en el caso del FM Basic, pues le quitaron algunas funciones para reducir el costo, y en el caso del ECO4 Lite, pues simplemente cambiaron el módulo de GCM, o de conexión celular, para que pudiera conectarse tanto a redes de 2G y redes de 3G. Nos preguntan, los equipos tienen configurado reportar cada minuto, ¿a qué se debe la diferencia de hora aproximada a 2 horas, con referencia a la hora de Panamá? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ese es el tema de la plataforma. Regularmente, la plataforma es la que nos va a mostrar el horario, en el reporte que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, los equipos de rastreo no toman la hora local, ellos toman la hora de satélite, que es la hora de Greenwich, Inglaterra. Es una hora que está, digamos, adelantada, entre 7, 8 horas, a la hora que manejamos en Latinoamérica. Quienes pueden definir la hora local, son las plataformas de monitoreo. Simplemente ellos le agregan una cantidad de horas, o le restan minutos para que pueda ser mostrada con el horario que ustedes tienen, por ejemplo, en Panamá, o puede ser Colombia, o puede ser México. Pero sí, eso no depende de los equipos. El equipo transmite con la hora de satélite, y la plataforma de rastreo es la que se encarga de poner el horario local. Para quien ha trabajado con la plataforma Nobit, pues se han dado cuenta que ustedes mismos son los que definen el horario, simplemente agregando o quitando horas. Para el caso de otras plataformas, regularmente lo hacen los administradores, o les proporcionan alguna cuenta temporal para que ustedes hagan ese cambio de horario. Pero sí, eso es independiente de la hora que maneja el equipo, porque la toma de satélite. Nos pregunta también para los lectores iBottom, que si los manejamos, sí, les comentaba. Toda la cuestión de los accesorios se maneja en stock también. Cuestión de refacciones, también las tenemos para entrega inmediata. Y si ustedes requieren algún tipo de dispositivo en especial, de la marca Ructela, o algún tipo de accesorio, que nosotros no tengamos en stock, simplemente hablan con su vendedor, y sin problema se puede manejar. Nos preguntan sobre la cuestión de los protocolos GPRS para integrar una plataforma propia. Ok. Por cuestión de seguridad, Ructela no nos permite tener publicados los protocolos en la página web. Sin embargo, si ustedes requieren un protocolo, el protocolo GPRS, o el protocolo SMS, o cualquier otro tipo de dato o de documento que requieran para la integración, simplemente me pueden enviar un correo. Les mencionaba, mi correo es jvalenzuela.syscom.mx, me envían un correo, y con mucho gusto yo les puedo mandar esa información que ustedes requieran, para que puedan hacer las integraciones con su propia plataforma, o con la plataforma de terceros. Les mencionaba, ya la gran mayoría de plataformas ya tienen integradas esta marca, ya tienen integrados los equipos de Ructela. Entre las más conocidas, pues está la plataforma Nobit que nosotros manejamos, está LinkedIn Pro, está PositionLogic, está GURTA, está, bueno, X cantidad de plataformas, ya tienen integradas esta solución. Nos están preguntando por la cuestión de las antenas internas. Sí, les mencionaba, tanto el modelo FM Basic, como el modelo ECO 4Lite 3G, son equipos que manejan antenas internas. Aquí la ventaja es que la instalación va a ser mucho más sencilla, y por la cuestión de la sensibilidad, no hay mucho problema. Les mencionaba, por ejemplo, los equipos de Ructela manejan un módulo, un módulo GNSS, que es el U-Blocks EVA M8M, que es uno de los módulos más modernos que hay en el mercado, el cual les permite conectarse tanto a la constelación de satélites de GPS, como a la constelación de satélites de GLONASS, para tener mayor ubicación, o el margen de error sea mucho menor. Y también utilizan un módulo de COECTEL para la parte celular. Y el grado de sensibilidad que tienen las antenas, pues es muy alto, y se equipara prácticamente con una antena externa. Entonces, por la cuestión de la sensibilidad de las antenas, pues no hay problema por los módulos que maneja esta marca. Nos preguntan que si el FMBASIC también soporta la red de 3G. No, les mencionaba. Este es un equipo exclusivamente para 2G. El equipo que sí soporta redes 3G es el ECO4LITE 3G. Y en los siguientes meses, RUPTELA va a estar liberando otros modelos. La idea es que ellos van a estar migrando sus productos a la red de 3G. Les mencionaba, pues esto es la tendencia. Básicamente, la gran mayoría de compañías telefónicas van a estar migrando ya a las redes de 3G y 4G. Y los equipos tienen que estar preparados para ese tipo de migración. Nos preguntan, la parte de la configuración e instalación de los accesorios como sensores, etcétera, en los equipos RUPTELA. ¿Hay soporte técnico para saber cómo hacerlo? ¿Y ustedes tienen cursos de capacitación para los técnicos o cómo se maneja esa parte? Ok, sí, nosotros tenemos, hemos dado webinars de la programación. Prácticamente cada mes impartimos un curso. Es un curso de dos días, donde se ve el primer día la marca Maitra, que el segundo día es exclusivo para la marca de RUPTELA. Ahí vemos tanto la programación de los equipos, vemos integraciones, vemos integraciones tanto de los accesorios como integraciones, si quieren hacer de un dispositivo externo. En muchas ocasiones, si nos tocan personas que tienen conocimientos en programación, podemos ver la parte también de lo que es la integración o el protocolo GPRS. Pero sí, ustedes pueden encontrar todos los cursos que están publicados o que están programados para los siguientes meses en la página de CISCOM. Tengo entendido, para el siguiente mes, el curso va a ser en la ciudad de León, Guanajuato. Para el mes de abril tenemos en la ciudad de Chihuahua y creo que para el mes de mayo está publicado un curso para la Ciudad de México. Y les comento, prácticamente cada mes hay un curso en diferente parte del país. Para la cuestión del soporte técnico, sí, tenemos un número 01800 para toda la cuestión del soporte. También tenemos la página web donde ustedes pueden encontrar una gran cantidad de información. Tenemos videos sobre programación, tenemos videos sobre diferentes funciones. En este caso, me voy a salir un poquito de la presentación. Buscan el modelo Echo 4 Lite, por decir un ejemplo. Seleccionan el equipo. Y básicamente todos los productos tienen una sección de recursos donde ustedes van a encontrar desde diagramas de conexión, van a encontrar brochures, van a encontrar archivos de programación para las diferentes plataformas que manejamos. Incluso tenemos publicados los archivos para las diferentes compañías telefónicas. En el caso de México, tenemos para la plataforma Nobit, con Telcel, con Movistar, el SIN Multicarrier. Para el caso de la plataforma LinkedIn Pro, también tenemos el script publicado. Si ustedes van a trabajar con la plataforma de Trastrack, que es la plataforma del mismo fabricante Rupptella, aquí van a encontrar los archivos también de programación. De webinars que se han impartido anteriormente sobre temas comerciales o sobre temas de programación, aquí mismo también lo pueden encontrar. Básicamente, lo que ustedes puedan requerir, lo tenemos publicado en la página de Syscom. Simplemente ingresan el modelo del equipo y van a encontrar, como es el caso de este modelo, mucha información. Incluso también en la parte inferior van a encontrar un video sobre cómo se realiza la programación. Y les comentaba, además de esto, tenemos un 01800. Tenemos un departamento de ingeniería, un departamento de soporte, para que ustedes puedan hacer cualquier consulta. Y también tenemos el foro, donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden solicitar alguna herramienta, solicitar información. Y también por el mismo foro le podemos responder cualquiera de sus dudas. Nos preguntan sobre el curso de León, que si estará publicado en la página y si tiene algún costo. Ustedes pueden encontrar los cursos que están publicados aquí mismo en la página, en la parte superior, en la sección de cursos. Aquí van a encontrar de todas las tecnologías que manejamos, simplemente para la parte de rastreo y telemática, van a seleccionar esta opción, sistemas de localización vehicular y personal GPS. Y aquí van a ver los cursos que están programados. Aquí tenemos el día 27-28 en la ciudad de León. Esto es en marzo. Y en abril tenemos el día 20-21 en la ciudad de Chihuahua. Los cursos sí tienen un costo, pero más que nada el costo es porque se les entrega un equipo para que ustedes puedan hacer las prácticas, tanto la práctica para los equipos Maytrak como la práctica para los equipos de Ruptela. Se les entrega un kit para que ustedes puedan hacer diferentes programaciones, conexiones. Se les pide al momento de hacer el examen del curso que ustedes realicen diferentes programaciones que hagan una instalación, aunque es dentro del salón, pues básicamente como un cliente lo puede solicitar, diferentes tipos de alertas y todo este tipo. Entonces, para que ustedes puedan hacer ese tipo de programaciones, para que puedan aprender de manera práctica el funcionamiento del equipo, es por eso que se les factura el equipo y ese es el costo que tiene el curso. En sí, el curso es gratuito, lo que se le está cobrando básicamente es el equipo que se le entrega para la práctica de los dos días. Entonces, les mencionaba, sí tenemos cursos publicados para los diferentes meses. Regularmente se publican para los siguientes dos meses. Ya para el mes de abril vamos a tener publicado también lo que es mayo y junio. Si ustedes quieren algún curso en especial en alguna parte del país, simplemente se pueden acercar con su vendedor a hacer la solicitud y sin problema se puede programar un curso para la parte del país donde ustedes lo requieran. Nos preguntan por la duración del curso y qué tipo de curso es. Es un curso 100% técnico. Aquí básicamente vemos desde cero lo que es una dirección IP, lo que es el sistema de GPS, qué es una entrada digital. Cuestiones de este tipo nos vamos desde cero, vemos las programaciones, características de los equipos, integraciones. Les digo, es un curso de dos días donde se ven las dos marcas que manejamos pero es un curso 100% técnico. Ok, sí, nos preguntan por la cuestión de que si se entrega algún certificado al finalizar el curso. Sí se entrega un certificado siempre y cuando ustedes hayan aprobado el curso. Les mencionaba, al finalizar de cada uno de los dos días ustedes tienen que realizar una práctica donde se les pide una lista bastante amplia de cosas que deben de realizar tanto de programación como de conexiones como de integraciones y la persona que puede completar todo el listado de requerimientos pues aprueba el curso y se le entrega su certificado. Para las personas que no aprueban el curso pues simplemente se les da una constancia de participación pero esto no es un certificado o no está avalando que usted tiene los conocimientos porque tiene que aprobar el curso o el examen que se hace al final del mismo. nos preguntan por la cuestión de costos si les mencionaba no les puedo mencionar el costo de los equipos eso lo pueden revisar directamente con su vendedor por la cuestión de que también participan en el webinar usuarios finales pero si el precio sería directamente con su vendedor nos preguntan el tiempo de validación del certificado regularmente los certificados se dan por dos años después de esto se vuelve a hacer un curso porque esto es algo muy cambiante regularmente se están implementando nuevas tecnologías se están agregando nuevos equipos de rastreo nuevos accesorios nuevas funciones entonces regularmente se hace una revalidación cada dos años una vez que usted aprueba el curso nos preguntan si si se manejan plataformas gratuitas de igual manera si gustan por favor toda la cuestión de plataformas gratuitas o cuestión de precios me pueden enviar un correo a jvalenzuela arroba cisco punto mx les voy a escribir mi correo es jvalenzuela arroba cisco punto mx cualquier duda que ustedes puedan tener referente a los equipos de esta marca la marca rutela o tanto los equipos de la marca meitra con mucho gusto o igual me pueden buscar al 01800 en el foro también me pueden encontrar como jvalenzuela cualquier duda en la parte técnica con mucho gusto me pueden enviar la información o la duda que ustedes tengan y por ese mismo medio les puedo contestar y de igual manera la cuestión de precios de las plataformas o si hay plataformas gratuitas y cuáles son también por este medio se los podemos asesorar ok pues básicamente con esto damos por por finalizado el webinar si ustedes tienen alguna duda o comentario nos pueden enviar les comentaba cualquier solicitud cualquier duda por medio del correo de igual manera en el foro ustedes pueden ingresar y publicar cualquier duda que tengan para la cuestión de precios la cuestión comercial pues ya es directamente con su vendedor y por último si ustedes requieren algún curso en especial llámese de rastreo llámese CCTV de cualquier otra tecnología que nosotros manejamos si ustedes están interesados en que se imparta un curso en su ciudad simplemente hablen con su vendedor para que él haga la solicitud y sin problema se pueden programar en diferentes partes del país entonces bueno si ustedes no tienen alguna duda o comentario básicamente con esto terminamos el webinar nuevamente les paso mi correo para cualquier duda es jvalenzuela arroba syscom punto mx nos están preguntando si este webinar se va a publicar en la página si se va a publicar probablemente ya para el día de mañana esté disponible en el canal de youtube de syscom ahí lo pueden encontrar es el webinar de rastreo de ruptela ok pues muchas gracias por su participación que tengan excelente día hasta luego gracias 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 por ver el video.